Hemos preparado la jaula del Haki, que es básicamente una antigua jaula de ratoncitos para que ya tenga las dos plantas con sus bebederos y una salida al exterior. Ya está listo, esperemos que la use un tiempo. No nos da el gusto de verle. No, no quiere salir de calcetín. Gracias. 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 Gracias por ver el video.